Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray y hoy os quiero mostrar otro lugar para farmear arcos runicos que son estos objetos de aquí, arco runico, que son para activar las grandes runas, ya sabéis como funciona, ya he subido un video de esto y ya sabéis que estos arcos runicos, no hay muchos en el juego, pero se pueden farmear de las ratas este otro lugar me lo ha escrito alguien, que es Sammy21, muchas gracias y os lo voy a mostrar me encuentro en el sur de la torre vigía, es aquí, es muy al sur y donde tenemos que ir es a esta aldea de aquí, aldea enferma y aquí Raptisterio de Cayo, el camino que vamos a seguir sería más o menos como un camino aquí así o lo voy a mostrar de todas formas, entonces desde la gracia tenemos que dirigirnos a como ese castillo o iglesia de allá, vamos con el caballo y vamos a ver si tenemos suerte ya sabéis que es un objeto que no sale mucho, pero si lo queréis tener pues es una de las únicas formas porque como os dije no hay muchos en el juego entonces aquí habrán, en esta cabañita de aquí habrán dos aquí está la primera y aquí está la otra vamos a ver si tenemos suerte no, bueno pues seguimos aquí hay otra no me ha dado nada este solo es un aldeano y entonces donde estarán todas será en esta iglesia así que vamos a ver si queréis puede también invocar alguna invocación para que os ayude vamos que no hay que hacerlo pero así es más rápido entonces matamos a todas las ratas que hay aquí ya está y probemos suerte esta no me han dejado nada solo esta de aquí en esta pasada no me han dejado nada pero pues nada entonces si no nos da nada volvemos entonces a la gracia si no sale a la primera lo único que tenemos que hacer es volver a la gracia y hacer de nuevo el recorrido aquí está arco runico entonces seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!